Para Santa Hildegarda es muy importante que nosotros no comamos los vegetales crudos. Santa Hildegarda ve las causas de los trastornos estomacales e intestinales en la ingesta excesiva de alimentos crudos, porque esto hace que los jugos digestivos se sequen y que el estómago se obstruya. De hecho, el procesamiento de los alimentos crudos priva al cuerpo de mucha fuerza y energía, de modo que los alimentos crudos enseguida entran en un proceso de putrefacción. Cocer los alimentos es de una importancia capital para el hombre. Solo cuando se cuecen se vuelven digeribles y es entonces cuando sus sustancias nutritivas son consumibles. Santa Hildegarda dice que la gente a veces se complace demasiado en comer los alimentos que los órganos proveedores de calor como el corazón, hígado, pulmón y el calor del cuerpo no pueden procesar en el estómago porque fueron consumidos crudos, no hervidos o solo medio cocidos o son extraordinaria y excesivamente grasos y difíciles de digerir por estar secos y duros. De esta manera, el proceso digestivo carece de los humores necesarios y el estómago está frío y con mucosidades. Y la comida se endurece en el estómago y los intestinos y la persona se enferma. Los ojos de aquel que sufre de trastornos del estómago y los intestinos porque no tiene una buena digestión se debilita. Santa Hildegarda escribe que el beneficio de la cocción puede también ser obtenido gracias al proceso de desintoxicación de los alimentos mediante el vinagre, la sal, el ajo y las puntas de hinojo que se encuentran en la vinagreta y que sirven para marinar la ensalada. Yo ahí les voy a dejar el link de la vinagreta que nos dice Santa Hildegarda y que ella nos recomienda que al mediodía comamos una ensalada solamente de lechuga y con esta vinagreta de vino de vinagre y con unos granos previamente cocidos de espelta. Y en la tarde o la noche me gusta hacer una vinagreta para comerla con la ensalada para tener esa cocción en la ensalada con el vino balsámico que también queda muy rica y con unas frambuesas y un poquito de azúcar y sal para que no sobresalga ninguno de los sabores. Según Santa Hildegarda el hinojo, castañas y membrillos. Estas son las tres cosas que nosotros podemos comer crudas. Membrillos, castañas e hinojo. Aquí están unos arbolitos de membrillos. De membrillo. Que tu comida sea tu medicina.